Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espero que bien. A los que no les va a ir nada bien es a los aspirantes a un puesto de elección popular. Sí, a esos que nos están escuchando en estos momentos y que se quieren pasar de listos en lo que la gente le llama actos anticipados de campaña. Pero ¿sabe qué? No serán actos anticipados de campaña hasta que estos suspirantes, aspirantes, precandidatos como ellos se sientan, hasta que una vez que estos personajes se registren como precandidatos y como candidatos a un puesto de elección popular. Ya sea para ocupar una presidencia municipal, para ser también diputados locales o diputados federales, que serán los cargos que están sujetos al próximo proceso electoral que se llevará a cabo, si bien es cierto, en todo el territorio mexicano, pero que en el caso de Tamaulipas solamente participaremos para renovar los ayuntamientos, las diputaciones locales y las diputaciones federales. Muchos de estos personajes se quieren pasar de listos haciendo reuniones, convocando a nombre de diferentes actividades políticas, de entregar una despensa, de tomarse la foto, de apoyar al abuelito que tanto lo necesita. Muchos están haciendo participación incluso en asociaciones civiles para decir que le están llevando algunos apoyos a la gente que más lo necesitan. Se toman una fotografía, salen en las redes sociales y de esta manera le dicen a su partido político que tienen un capital con el cual pueden participar en el próximo proceso electoral. De acuerdo al Instituto Electoral de Tamaulipas, de acuerdo a la ley electoral que nos rige, estos serían actos anticipados de campaña una vez que estos personajes se registren. Por eso mucha gente se pregunta cómo es que los personajes políticos en este momento están realizando estos actos que a todas luces es un acto político, es un acto de proselitismo y el partido, ni su partido, ni el organismo electoral les dice nada. Y es que tendrán que ser sancionados una vez que el proceso electoral inicie en su etapa de pre-campaña y de campaña. Una vez que estos personajes se lleguen a registrar, entonces sí serán acusados como haber realizado actos anticipados de campaña y su pre-candidatura o su candidatura en este momento, en ese momento, estaría en juego. Así que si ustedes creen que se están pasando de listos haciendo estos actos, convocando a la gente, tomándose la foto para llamar la atención, en estos momentos no son sancionados, pero una vez que ustedes se registren, sí podrán ser sancionados por el Instituto Electoral, en este caso, el Instituto Electoral de Tamaulipas. Mientras tanto, siguen haciendo como que se pasan de listos. Es mi comentario.